Bueno amigos, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito hacer una animación y no tengo comunidad porque no tengo mil suscriptores, eso es cierto. Y así que necesito hacer este video para hacerles una encuesta. Ustedes tendrán que responder todo en el chat en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!